Esa amenaza se la hizo particularmente a Hernán Lugo Galicia, periodista del diario El Nacional, nuestro querido Ñapita, y consideramos que realmente es un abuso, es inaceptable, y el Colegio de Periodistas fija una posición con respecto a este abuso, porque ya este señor empujó a un periodista una vez que le estaba haciendo una pregunta, y respeta no solamente al ciudadano, sino que respeta al gremio, y respeta al pueblo venezolano que quiere estar informado. De manera que rechazamos rotundamente ese abuso de autoridad que pretenden con la violencia imponer ideas que están negadas en toda la colectividad venezolana.